Al no contar con los requerimientos ambientales de ley, Cornare podría demandar una licencia de construcción que fue otorgada por el municipio de Guarne a un proyecto de vivienda en zona rural de este municipio del oriente antioqueño. En respuesta a una petición de la comunidad de la vereda San Ignacio de Guarne, Cornare efectuó una inspección a una reserva natural de ese sector. En el sitio, la autoridad ambiental halló irregularidades en la licencia de construcción otorgada por la alcaldía local a un proyecto de vivienda. Encontramos que en un área total de 27 hectáreas se otorgaron 26 viviendas, pero sin cumplir el área mínima de lote de una vivienda por hectárea, encontrando lotes de 1.200, 1.500, 2.200, diversidad de tamaño de lotes. En el sitio solo se han realizado algunas adecuaciones con mínimos impactos ambientales. Cornare notificó al municipio y asegura que el ente territorial deberá derrocar, demandar o modificar su propio acto administrativo. En caso de no poder desarrollarse ninguna de esas tres actividades, Cornare debe entrar a demandar ese acto administrativo. Luego de recibir la notificación por parte de la autoridad ambiental, la alcaldía de Guarne instaló una mesa técnica para aclarar esta situación con Cornare. A mi disposición como alcalde para que se esclarezca cuáles fueron los errores cometidos allí y para que la entidad nos dé, digamos, una salida. La comunidad de la vereda San Ignacio, lugar de la parcelación cuestionada, también recibió la notificación. De acuerdo con Cornare, en la zona no se realizan movimientos de tierra.